un momento para ver qué nos estaba pasando a cada uno y bueno, si es de Dios, esto va a seguir y si no tendrá que terminar no, pero bien, pero aparte es una excelente persona vos caes en depresión es bastante seguido vos pensás que la vida como que te engañó que no es lo que vos anhelabas ¿qué anhelabas vos en tu vida? y yo hubiese anhelado no tener tantos dolores hubiese anhelado por ejemplo desde que yo trabajo muy chiquita quizás no con la continuidad que vos has tenido y con, o sea, con tu nombre, ¿no? Sí, pero uno anhelaba cuando trabaja y cuando está en esta profesión es como que quiere... Mira, yo empecé haciendo publicidad de pañales, ¿entendés? después, bueno, una marca de dentístico me tuvo un año después, pero no solamente para acá, para Ecuador, Perú en todos lados, después laburaba cerrando como cajera me pagaba las clases de teatro a los 16 años subo arriba del teatro haciendo de un escenario en el Mar del Plata del Entronador con la ser Alfano, Satur, Rudy Zernikov y Darín que eran, por lo menos, Rudy y Claudio fueron mis maestros los que me decían, no te pongas una palabra, no te pareces así, tonta mostrate más me rompí siempre el traste entonces parece que en este país después, lógicamente, en Palmo Piluso y Coquito que es ahí donde se equivoca la gente y piensa que yo soy la hija de puta que la llamaba Tita y la hacía mierda, mentira, viste porque, hermano, van dos de mierda acá entonces, yo siempre quedo como la guacha ¿Vos mirabas esa hija de que la llamaba Tita? No, 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 jamás en mi vida porque, si algo tenía de bueno, Alberto es que siempre eligió bien La guacha, la que lo cae ¿De qué voy a decir algo a Tita, Nancy? No, que no, es que realmente, ¿sabes qué? Jamás tuve oportunidad de hablar con ella y me parecería... Desleal Desleal decir, mira, porque no sé nada de su vida nunca supe y cuando llamó a casa para hablar con Alberto cuando ya estaba casado conmigo se la ha atendido de la mejor manera Nancy, vos que eras un poco la última mujer de Olmedo con la que él había elegido y él estaba después de esa hecha de la separación y todo, después de que estaban entre arreglar y no arreglar el hecho de que el negro en un momento estuviera en su máximo poder de su éxito Esto también estaba en el máximo pelotudeo porque realmente... Esa cosa de que todas las mujeres eran como amantes de Olmedo Pero tenía, parecía que tenía miel y todos se les pegaban Absolutamente Eso, eso, a vos que eran... De mi casa, o de pronto, salía más elegía tan malas amistades que me cagaban me mandaban en cana, en revista gente, en esto, en aquello entonces yo siempre callaba la boca como una pelotuda Ay, perdón, ¿esto qué es lo que no puede salir? No, 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 pero... ¿por qué perdón? No, no, por las puteadas, por la parte... Pero, pero, escúchame, si uno está hablando de su pasado el semejante pasado, no, 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 no No vamos a pretender que hables en latín, amor mío Moria, vos me conocés desde que éramos chiquitas quizás que te lleves... me lleves un poquito más de daos a mí pero vos me conocés desde que yo era chiquita yo siempre, estando con Alberto, incluso tenía perfil bajo Yo sé que hay una cosa en tu vida que quiero que la digas esta noche y que vos la tenés guardada hace años y que es tu bronca Yo creo que tu bronca es que vos eras la mujer que acompañabas a Olmedo que sabías cuáles eran sus gustos que estabas para una cosa, que estabas para otra estabas para jugar a fantasías sexuales No jamás jugamos a fantasías sexuales Bueno, pero vos me dijiste que le hacías unas zapatitas No, pero te cuento, porque vivíamos en un departamento Pero eso está bueno No, pero eso era genial porque de ahí sale el personaje de bebé No, pero eso no era... No, te digo, no lo tomaba como fantasía sexual te lo comento Pero con... ¿Qué era eso? De ahí sale el sketch del bebé ¿Te gusta ella? Está divertido Ella le hacía... Vivíamos... Vivíamos en un departamento... Que no se supo después que Silvia era... Bueno, pero no importa Silvia Toda, los escarpines... Los escarpines, te cuento, vivíamos en un departamento que nos cagábamos de frío De hacías escarpines al negro para el amor Nos cagábamos de frío Yo también usaba los escarpines Y dormía con un... Pero con una... Con un camisón hasta acá y tapé Y chisafrada Esfrazada porque no teníamos burleteo de las ventanas Y nos cagábamos de frío Entonces, ¿qué dijo? ¿El departamento de San Juan? Claro, y la que dijo... Yo conocí el departamento de la avenida San Juan Claro Que a él le veía a Pecustado porque estaba cerca de los... Yo trabajaba y tenía una parrilla de frío Sí, no, que lo hice cerramiento Porque nos cagábamos de frío Esa otra cosa que se dice de vos Que vos armaste todo con Cacho Fantana Y llamaste a la chica de Revista Gente Para decirle... Sandra Jacobson... Yo si me das la tapa Yo voy con este tipo a Mar del Plata Es una animalada Porque esa tapa ya había recibido Vos sabés que entre los rumores de todo esto Así como están que estas chicas que dicen Que fueron las amantes Que fueron las viudas Que fueron la mujer que él más amó La que menos amó La que tenía mejor relación sexual Que son 20, no sé Porque era, no sé No sé, yo tampoco Porque yo he perdido la cuenta No sé, era una cosa No era el negro Era una cosa impresionante Está esta cosa de que se dice Yo, vos me haces eso con esas niñas Yo te engaño con el que es tu mejor amigo No Me voy a un lugar con él Te imaginarás... Llamo a esta revista y le digo Yo te doy la primicia Si vos me das la tapa Te imaginás que yo Más, en ningún momento Quería ser tapa Cuando había esa temporada Estabas vos, estaba Susana Había un montón de tapa Sí, sí, sí Aparte yo me la jugué siempre Desde que empecé esta carrera ¿Vos te la jugaste en el perfil bajo? Sí, sí Pero lo que pasa es que después Cuando pasa todo el espelote Quise tener un perfil bajo Pero exploto Exploto Y voy a seguir explotando Cuando se trata de eso Porque siempre quedo como la guacha De la película Y no sos la guacha Y no soy la guacha Él te dijo Me arruinaste el mejor año de mi vida Y a mí que me arruinó Entonces, hagamos el signo Jamás voy a decir algo de más Aparte de una persona Que no se puede defender Porque no está, lamentablemente Pero dejémonos de joder Porque me ha traído problemas Por ejemplo Hay gente que me conoce Y primero está Y después dice ¿Pero cómo no eras así? ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo era yo antes? No, es como te Como le cuenta una a la otra O el otro al otro Y se va haciendo un efecto dominó Que cuando te llega el último dominó A vos te des mierda Vos fuiste la mujer de Almeda Y lo amaste Pero por supuesto Yo creo que estás Ocho años O lo que fuere El tiempo que estés Estás salvo por algo Y a la gente No era una época genial Y para limpiar Para limpiar A toda esa gente Que piensa que sos La guacha de la película Que le cagaste la vida a Olmedo Y a todas sus mujeres A su mujer A la ex A sus hijos ¿Qué les dirías? Y ya para terminar Yo qué les diría A todas las personas Que piensan así A hijos que piensan eso Y que hagan Una mirada para atrás Una mirada para atrás Que sepan dónde vivo Cómo vivo Cómo vivía Con él Cómo se desencadena Todo eso Es largo Y para terminar Quiero agradecerles Quiero agradecer Y quiero agradecer María Eugenia Que sea lo mejor Le quiero agradecer También Nicole Flavia Como todo esto Tuvo un recuerdo Que ya se nos termina Creo que La cinta La última noche De la última noche De Olmedo ¿Qué recuerdo tenés? Antes de que sucediera Lo peor ¿Se pudieron reencontrar Sus almas? Pero hacía mucho Que ya nos habíamos reencontrado Hacía muchísimo El tema es que yo no quería Volver a ser enfermera De nadie ¿Sí? Nos vamos a volver a encontrar Nancy Muchísimas gracias Por haber compartido Esta noche con nosotras Amor mío A ver Tu programa Como me dijo El gato Almirón El señor donde yo almuerzo Todos los días No tiene nada Terrepelente Digamos de lo que se dijo Cierta persona Muchas gracias Te aplaudo y te admiro Les agradezco Los espero y los quiero Y los necesito Como todos los lunes A las 23 Por el aire de América Muchas gracias Por sintonizarnos Los quiero Hasta el lunes Chao Chao